¡Suscríbete al canal! 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 me encanta cambiarla una cerveza y saber que lo tengo limpia, cobrita, no tengo que necesitar ok, entré como a una farmacia porque necesitaba comprar como unas pastillas para los cólicos y la señora que nos ofreció es una buena vendedora, me he vendido todo, o sea, yo voy a poner unas pastillas en el top BB Cream, esta es de la marca Garnier, esta ya lo había probado y me gustaba y de hecho la BB Cream que yo tengo es de Laura Mercier, ya se me está probando y esta es una de las cosas muy super baratas me gustaba, pero aquí se nos ofrecian como las marcas de manillas de arabe y no sé si es buce de arabe esas marcas, pero no las se veía así la sonde estas pestanitas, estas pestaninas, estas pestanitas, otras que no me gustan en el espacio, cuando les digo en el espacio me compré este labial, no sé si está bueno o malo, o sea, me gustó el color y el espacio, yo dije me compré también un contorno de brus para el día y uno para la noche, si no sé dónde está pero veo para el día y uno lo encontré, y te vas a ver en el baño pero también me compré un delineador color nude para la línea de agua y me encanta y ya lo probé y me encanta bueno bueno y 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